¿Qué hay gente? Pues me va a sobrar de lluvia, power, blast, power no me acuerdo bien Para el PC, un juegazo, que es un, pues, un review que va a ser de este juego Y bien, vengo a hablar hoy por este juego que está bien, decente Y, bueno, hay otras versiones porque yo, este no es el primero que jugaste, yo y el passionista Otro que he jugado ha sido, pues, el Kaiba El Kaiba fue, esta ha sido mi gato, lo siento, que está, que tengo que cuidarlo hoy Pues, el primero que fue yo era el Kaiba Que me lo pasé, creo que al 100%, me lo pasé Que tenía yo el, toda la F, la F, I, no la, la S, la I, la N, la A y la L Que salía con una cosa que hacía ganar Después nos visitamos a Juvio, pero Juvio no lo llegué a pasar entero porque no me gustó tanto Pero, el Joy es el mejor que hay, hay que decirlo Es que, más, 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 me ha gustado de todos, el más decente Y bueno, de qué hablar, pues, el Kaiba, el Joy tiene más, Katan, más El Kaiba es muy repetitivo, igual que Juvio, pero el Kaiba es más al estilo Magic de Katerine Magic, sí, Magic Eso pasa al viciarte un poco al Kaiba, porque El Kaiba, no, tiene una dificultad de ansiador fácil El Juvio creo que el más dificultador Pero el Kaiba es el menos difícil Porque, las tardes son muy repetidas y La D cuesta más Y bueno, pues Cada uno tiene sus cartas diferentes Hay otros que no he probado, como Como el del Tío Negro, no sé, algo de Magnet, no sé muy bien Yo es que solo he jugado a los tres, de todos No sé en español, no he descargado en inglés, pero creo que no sé en español Me gusta más el doblaje en español Tenía el Kaiba en español Que decía siempre No está mal, o No me acuerdo mucho del Kaiba, la verdad El Kaiba fue el que más jugó a los dos Y ahora voy a analizar con el locutor gato Gato, 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 gato ¡Gato, gato, 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 gato No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.